Saludos y bienvenidos a sala de inversión. A pesar de que la bolsa neoyorquina se ha visto sacudida por las preocupaciones de los mercados emergentes, unos datos económicos poco lustrosos a nivel mundial y la ocupación rusa de Crimea, la cual no estaba incluida en la lista de factores de riesgo geopolítico para 2014, el Standard & Poor's 500 muestra niveles de valoración altos, pero todavía muy alejados de los alcanzados durante la burbuja de las .com. De hecho, la valoración actual del índice recuerda más a la observada en 2007, cuando las tasas de interés a largo plazo y la inflacción eran mucho más elevadas de lo que lo son hoy en día. Hay que tener en cuenta que el mercado también se ha visto reforzado por unas ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado y por la creencia predominante de que una vez haya pasado el invierno más brutal vivido en Estados Unidos en muchas décadas, la deprimida demanda acelerará y con ella el crecimiento del PIB. Cuando se calmen las aguas tras el revuelo ocasionado por la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, en la que se suprimió el umbral del 6,5% en el índice de desempleo como indicador para modificar los tipos de interés, el mercado de valores encontrará de nuevo su equilibrio siempre y cuando prevalezca la creencia de que la tasa de los fondos federales no se ubicará por encima del 0% actual hasta la segunda mitad de 2015. El mantra de que conviene comprar en las caídas todavía sigue intacto como también el trading de momentum aprovechando los tirones alcistas del mercado lo cual ha llevado el precio de algunas acciones a ridículos extremos. Es importante señalar no obstante que aunque en general el mercado no se encuentre sobrevalorado si podría sufrir un fuerte desplome si el crecimiento económico se queda estancado por debajo de su potencial, algo que no va a cambiar pronto si se contemplan sobre todo las previsiones rebajadas para el primer trimestre que señalan un PIB comprendido entre el 1 y el 1,5% en contraste con el 2,5-3% anticipado a comienzos de año. Esta última semana completa de marzo Wall Street centra la atención en el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre para cuya última lectura el consenso espera una tasa anualizada del 2,4%. Otro pilar de la agenda económica son los ingresos y gastos personales que posiblemente aumenten en torno al 0,3% en febrero respectivamente. En el mercado de bienes raíces los expertos apuestan por la continuidad del impulso que cobró la demanda en enero respecto a la venta de casas nuevas las cuales subieron 9,6% alcanzando su cota más alta en cinco años en 468.000 unidades. También se espera que las ventas de casas pendientes mejoren después de bajar 0,1% en enero en tanto los precios de la vivienda medidos por el índice elaborado por Standard & Poor's Case Shiller subirán a una tasa anualizada del 13,5% durante el primer mes del año. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos el precio medio de la vivienda usada fue en enero de 188.900 dólares, un 10,7% más alto que un año antes. En el rubro de consumo habrá que seguir la confianza del consumidor posiblemente debilitada en marzo a consecuencia del invierto inusualmente gélido sufrido en buena parte del país. Según el sondeo elaborado por el Conference Board el sentimiento de los consumidores se ubicará en 78 enteros mientras que la lectura final del índice Thomson Reuters, Universidad de Michigan, se mantendrá en 79,9 puntos en marzo. Los pedidos de bienes duraderos, el índice de la Fed de Chicago y el PMI Marquit de manufacturas estarán a cargo del repaso del sector fabril cuyo crecimiento también se ha visto ensombrecido por el frío invierno. Para el PMI Marquit, una de las primeras referencias de marzo, el mercado anticipa una lectura por encima de los 57 puntos, lo que corroboraría los máximos de cuatro años alcanzados en febrero. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión.